Simple Minds, la legendaria banda escocesa liderada por Jim Kerr, vuelve a los escenarios mundiales con su nueva producción discográfica Wild Between Worlds. Esta es su producción número 17 de estudio y llega cuatro años después de haber lanzado Big Music, un álbum que fue considerado por la crítica especializada como su mejor producción en décadas y con el que realizaron una extensa gira mundial, que después dio lugar a un disco en vivo. Para Noticiel.mx, Lisette Barajas.